Hola gente, hoy aquí venimos con un nuevo edito aquí en YouTube Como podrán ver aquí lo que tengo en las manos es un poquito algo especial para mí Tenemos el Samsung Galaxy Watch... joder hijo Tenemos el Samsung Galaxy Watch 3, aquí les enseño la parte de atrás por si quieren leerla un poquito Pueden poner en pausa el video Y como podrán ver por la parte de atrás Escogí la unidad que se conecta al móvil por Bluetooth Tiene GPS y Wi-Fi Lo que esto significa es que no tiene LTE Lo que LTE es una opción que te da Samsung por 100 pavos más Y puedes literal salir a la calle sin tu móvil Y tu teléfono podrá recibir llamadas Eso es algo muy útil Si se te olvida el móvil, si eres de esas personas Pero sinceramente yo creo que es algo que te puedes ahorrar Y elegí la opción de 45 milímetros Lo cual es compatible con bandas de 22 milímetros Como podrán ver ahí lo apunté en la parte de atrás Y pues nada, eso lo estaba grabando aquí arriba de mi auto Y ahora lo estoy comentando por encima Y bueno pues ahora ya estamos de vuelta Como podrán ver ya he quitado el tape de los que mantenía la caja cerrada El sello Y pues nada, así nos presentan Ta, 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 música épica El reloj de frente En la parte de atrás viene un mini empaque En el cual viene el cargador y el manual Que es algo que sinceramente por el momento no me importa Y pues nada, aquí tenemos el reloj Y una de las primeras cosas que noté Es que no tiene nada protegiendo la pantalla Viene totalmente expuesta Que es algo que yo pensé que era un poquito Un poquito innecesario Podrán ver aquí está por la parte de atrás Donde tenemos los sensores y todo eso Que se mira como una nave espacial Tenemos las bandillas que son de piel Se miran un poquito baratas Como podrán ver ahí dice que es un premium Que es de piel Pero a mi parecer Parecen un poquito Les falta un poquito de calidad ahí Y pues nada Como podrán ver Se pone en la mano como cualquier otro reloj normal No hay nada en especial Por la forma en que te lo pones en la mano Y ahora lo prendemos La pantalla sinceramente me parece que es una pantalla muy De muy buena calidad No me voy a quejar Como podrán ver aquí lo iniciamos Esperamos un segundito En lo que prende Tenemos aquí la bienvenida de Samsung Le cuesta tantito Que también les digo que no es nada mal Como podrán ver al principio aquí Nos da la bienvenida con esta pantalla Seguimos las instrucciones Y aquí es donde nos pide que vayamos directamente al móvil Y ahora Cambiamos de pantalla ahora Y pues bueno Y aquí ya terminamos de hacer esto Abrimos la página de De web Que viene preinstalado en tu dispositivo Samsung Escaneamos por Un dispositivo como podrán ver Te va a aparecer automáticamente Y lo seleccionamos Ahí falló Lo volvemos a intentar Está conectando Y si esto se mira así muy delgadito Es porque lo grabé desde el móvil Como podrán ver aquí Nos da el código Automáticamente lo conectamos Nomás Seguimos el proceso Es muy sencillo Al mismo tiempo que estaba haciendo esto Estaba haciendo otros pasos por Directamente desde el móvil Y aquí Dura bastante Como podrá ver Está avanzando de 1% 1% Que esto le cuesta En lo que esto pasa Lo que voy a hacer Va a ser dar un tipo de Descripción de Lo que viene incluido con el Con el reloj O sea las partes internas Bueno pues El reloj de 45 milímetros El cual es el que tenemos Tiene dimensiones de 45 x 46.2 Pesa aproximadamente 53.8 Y ese es el de 45 milímetros La pantalla es de 1.4 pulgadas 34 milímetros Y la resolución de la pantalla Es de 360 x 360 Para una pantalla tan pequeña Esta es una resolución muy buena A mi gusto Y la pantalla es un Una pantalla AMOLED Lo cual es lo que La tecnología que Samsung usa Y bueno ya hablando De performance Viene con 1 gigabyte de RAM Más 8 gigabytes De memoria interna Para que metas tu música Tus fotos Tus carátulas Lo que quieras Y la versión de 45 milímetros Viene con una batería De 340 miliamperios Lo cual te da 56 horas de uso En la versión de 45 milímetros Lo cual en realidad Te viene dando Dos días y medio Eso es lo que me da a mi Dos días y medio De uso Día y noche Porque literal Nomás duermo 8 horas El resto del tiempo Lo uso O está activado Leyendo mi corazón O mis pasos Y pues nada El dispositivo Tiene la capacidad De ser cargado Inalámbricamente O que puedas compartir Batería desde tu móvil Lo cual Es una nueva Feature Que viene En los Samsung Galaxy Y viene con un procesador Dual Core A 1.5 GHz Y como podrán saber Aparte de conectividad Tienen LTE Lo cual Tienes que pagar 100 pavos más O 50 Lo que sea Extra por eso O hay otra versión Que viene con Wi-Fi Y Bluetooth Lo cual Eso depende Como Eso depende De ti Viene con Bluetooth Versión 5.0 Y es compatible Con Android 5.0 O más alto Con dispositivos Que tengan Más de 1.5 GB De RAM Y también Es dispositivo Con iPhones Que tengan La versión iOS 9 O más alta Y Por supuesto Del iPhone 5 Para arriba Y pues nada Eso es algo De lo más básico Como podrán ver Llegó al 100% Esto Así que Pues nada Eso es un poco De lo aburrido Que si quieren Esquipean O se lo miran Como podrán ver En estos momentos Está terminando De La conexión Que es lo que Cualquier persona Va a hacer Una vez Que se compre El dispositivo Y pues nada Quería enseñarles Cómo era el proceso También Quería hacer un video Más completo ¿Saben? Y Al final de este De Al final del video Voy a poner Voy a subir otro video Que acabo de grabar En estos momentos Después de dos semanas De uso Y les daré un poquito Mi experiencia ¿Qué vas a decir? Ostras Me lo compro O no ¿Sabes? Y Les voy a explicar Un poquito Los pros Y los cons Pero es Hasta el momento Me parece Que es uno De los mejores Dispositivos Y pues nada Como podrán ver Aquí dice Felicitaciones Por tu nuevo Galaxy Watch 3 ¿Cómo no? Y aquí hacemos un poquito De Cosas Papeleo Que cualquier Te toca hacerlo Cada vez ¿Sabes? Para copias de seguridad Todo eso Y una vez Y una vez que terminamos Esto Como podrán ver Nos dice Que hemos terminado Y ahora En el dispositivo Te va a aparecer Tu reloj Y directamente Desde el móvil Puedes Cambiar las carillas Las carátulas O como le quieran llamar Ajustar notificaciones Puedes hacer Todo Te dice Como te lo pongas Pero literal Todo Desde el móvil Y ahora vamos A la parte Número 2 Ok Pues nada Chavales Como podrán ver Aquí estamos Después de 2 semanas De uso Como podrán ver Ya se le empieza A notar bastante Aquí en la parte De la manilla Se nota O sea El hoyito Que uso siempre Para ponérmelo En la mano Que yo creo Que para 2 semanas Es bastante ¿Qué va a pasar De aquí en un mes? Se va a partir Por 2 Por 2 Y pues nada Como podrán ver Esta es la carátula Que decidí usar Si se nota un poquito La pantalla Es porque le puse Un hilito de protección Para que no se raye Y pues nada Yo creo que Esta es una de las mejores Carátulas Puedes ver Tus mensajes Llamadas Batería Corazón Pasos Puedes ver hasta el tiempo Que el tiempo Es algo que Me encanta Se te da mucha información Si le das hasta A la izquierda Puedes ver Tus notificaciones Y a la derecha Puedes poner Tus gadgets Puedes poner Que quieres Que se te enseñe Primero El tiempo Que es muy top Me encanta Como podrán ver Si le damos al tiempo Y le bajamos Nos da la información De todo el día De la semana O sea Está muy muy top Y ese botón Para abajo Es para regresar A tu pantalla De inicio Y como podrán ver Esa es la La rueda Que da vuelta Físicamente No sé Cómo se diga Eso en español Físicamente Da vuelta Y así es Cómo controlas El móvil Y aquí estoy Demostrando Partes De cómo yo Decidí Poner mi Reloj Cualquiera puede Cambiar eso Y Eso es lo que Tengo Como podrán ver Soy el Ostras Soy el Top 6% De la gente Y al final Ustedes pueden Editarlo Pueden agregar Cambiar Quitar Ponerlo Para lo que Ustedes sea Lo más importante Lo pueden poner Al frente Y pues nada El de abajo Lo usan directamente Para regresar A la pantalla De inicio Y el de arriba La ruedita De arriba La usan Para regresar Página Por página Ahora les enseño Esto de Cómo Checar El latido Del corazón Lo cual Tuve que Poner el móvil Hacia abajo Para ponerme El reloj En la mano Porque Es la única Forma de hacerlo Pero como Fue retrasado No pensé En cómo iba A detener el móvil Y darle Al mismo tiempo Así que Como pueden ver Aquí estoy Haciéndole al tonto Intentando poner El móvil Para hacerlo Pero No fue No se pudo Así que Al final Termino quitándomelo Después de hacer El tonto Por Tres horas y media Y pues nada Aquí me lo quité Y como podrán ver Aquí les demuestro Ahí nomás Le dan ahí Y automáticamente Empieza a leer Su Su latido Del corazón Y pues nada Eso es algo Muy sencillo Que No No pude demostrar Porque no tengo Tres manos Y bueno Si le dan Al botón de abajo Estando en la pantalla De inicio Los voy a llevar A sus aplicaciones Como pueden ver Tienen cronómetro Spotify Eso que no sé qué Es Puedes grabar Notas de voz La lámpara Lo cual La lámpara Es algo muy interesante Podrán ver Aquí les enseño Una muestra Como para ver Es una pantalla Blanca La cual Puedes subir El brillo Lo cual En la noche Brilla mucho Y literal Es como Por si Llegas a tu casa No traes luz Y quieres abrir La puerta Sabes Eso te funciona Muy bien Y yo creo Que es una feature Muy guapa Y como pueden ver Aquí tenemos Google Voice Assistant Lo cual es Google Voice Creo que así se llama Y pues nada Si le damos Acá tenemos Más aplicaciones Como pueden ver Allí Fotos Las fotos Es algo que puedes Enviarle fotos Desde tu móvil Esa es una foto De mi automóvil Que Se la envié Lo demás Son fotos Predeterminadas Y pues nada Aquí les enseño Un poquito más Del sistema Tenemos Google Pay Ajustes Galaxy Store Aplicación del tiempo Samsung Health Samsung Health Otra vez Bitsby Lo cual es algo Muy útil Sinceramente Bitsby Me encanta Como si dices Hey Bitsby Te Funciona de hostias Aquí estoy comentando Lo por arriba Así que No es directamente Pero le dije Hi Bitsby Can you sit in a long For two In two hours Ostras Que se activó Ostras Es que tengo El móvil aquí Por un lado Pero Bitsby Es algo que funciona De pelos A mi me encanta Yo la uso En mi día a día Y pues nada Vamos a los ajustes Y les enseño Que opciones tenemos Aquí es para cambiar La carátula Podremos ver Podemos Poner la opción De Always on Lo cual El dispositivo O la pantalla Va a estar prendida Todo el tiempo Que mucha gente Le gusta eso Porque O sea Un reloj Tiene que estar Enseñando el tiempo Todo el tiempo Y pues nada Ahí podemos Poner la orden De las carátulas Que le vamos Instalando al dispositivo Porque podemos Tener más que una Y pues nada Aquí les enseño Un poquito De lo que es O por los ajustes Pueden ver Aquí tenemos El panel De acceso Rápido Si le das Hacia abajo Y para arriba Creo que no hay Nada Porque ya lo intenté Y no me dejó Hacer nada Y pues nada Chavales Ahí se me cayó La grabación Así que tuve Que regresar Porque automáticamente Desde el dispositivo Puedes abrir La aplicación Lo cual Como pueden ver Ahí Y eso fue Lo que hice O sea El dispositivo Es con el que Ahora en este momento Estoy grabando Así que Por accidente Le di abrir La aplicación Y se paró La grabación Pero volvemos A donde nos quedamos En ajustes ¿Verdad? Ya les enseñé Lo de carátula Les enseño Como Con que sencillez Se pueden cambiar Como pueden ver Esa es la que tengo En estos momentos Esas son otras Predeterminadas Que vienen Esa es una Que hice al principio Pero No sé si No me gustó Mucho Porque Este tipo Donde puedes poner La foto Nomás te enseña El tiempo Por debajo Pero así Con esa sencillez Ya se la cambié Cada vez que lo aprenda Va a aparecer esa Pueden ver Lo único que te enseña Es el tiempo Nada más Y yo creo que Le falta Un poquito más A eso Así que ahorita La regreso A la que ya tenía Desde antes Perfecto Y Y ahora Ahí está Y ahora Que les enseño Cuáles otras opciones Tenemos Los cuales Son más Bastantes Pero nomás Se las voy a enseñar Por encimita Para ver Que les Para que vean Las opciones Que hay No es nada Del otro mundo Nomás Son como Como prefieres Que tu Reloj funcione Podrán ver Aquí Tono de Notificaciones Brillo Que tan rápido Que tan rápido Quieres que se apague Tu pantalla Tipo de letra Que te enseñe El porcentaje De la batería Nada del otro mundo Eso es para que despierte El dispositivo Cada vez que le pones El dedo arriba Sin apretar Ni un botón Pues nada Sensibilidad De la pantalla Para que no te moleste Si estás en un cine Para que no suene Eso es del daily briefing Es algo que yo utilizo mucho Te da como un mini Explicación Sobre como te fue En tu día Lo cual yo creo Que es muy top También puedes poner SOS Lo cual si te caes Automáticamente Llamas al Número de emergencias Con apretar un botón O algo así Eso de NFC Es como para pagar Con Samsung Pay Lo cual yo creo Que es algo muy útil Yo no lo uso Pero es algo muy útil Algo de lo mismo Y pues nada Bastantes opciones Que eso sí Eso es para que pongas Un password Un tipo de código Y pues nada Algo más de lo mismo Seguimos Localización Cuenta de Samsung Información de la batería Como podrán ver Una hora y siete minutos Podemos optimizarla Lo cual puede hacer Que nos dure más Pero no quiero pagar El wifi por el momento Nos regresamos Y más ajustes De lo mismo Esa es información Sobre el dispositivo Conectar un nuevo dispositivo Y pues por la parte de atrás Tenemos un sensor Que parece Una nave de aliens Y pues nada De ahí para allá Todo lo mismo Espero Y este video Y este video Les sea de ayuda Ahora mismo Me lo estoy poniendo En la mano Para enseñarles Cómo es que se mira Y sinceramente Pasa muy desapercibido Parece como Un dispositivo normal Un reloj común y corriente Y pues nada Chavales Espero les guste Y hasta la próxima Un reloj común y corriente Gracias por ver el video.